Hola a todos. ¿Cómo están? Espero les haya gustado el trailer de este cap. Sin más demora, les presento la parte 7 de Yo reencarnado en Issei. Espero que lo disfruten. Vengador. Hola. Yo soy Azazel. Líder de los ángeles caídos. Diodo Issei. Un placer. Veo que no te sorprendes de verme. A estas alturas ya nada me sorprende, descubrir que mi cliente es el líder de la facción contraria no es una de ellas. Ah, ya veo. Lamento mucho lo que pasó con Coca-Biel, esperaba que el dragón blanco lo capturara para condenarlo por desacato. Ah, así que fuiste tú quien mandó a la lagartija esa. Bueno, pues, en ese caso, tendré que reportarte con Bouchou. Lamento tener que aguarte la fiesta pero bueno, así son las cosas. Vaya, eres algo despreocupado, me recuerdas a mí. ¿Quieres jugar otra partida, Azazel? Claro. Un día después estaba Rías toda alterada porque le conté que mi cliente era Azazel, tal y como en la historia original. En eso nos disponíamos a cambiarnos para el evento de limpiar la piscina. En eso ocurre la casi declaración de amor de que iba hacia mí, pero no crean, yo no bateo para el otro lado. Continuando con la historia, una vez limpia la piscina, Rías me pidió que enseñara a Coneco a nadar. Le enseñé y fin de la historia, en eso aproveché que nadie me veía para irme de ahí. No pienso pasar por el bochorno de Xenobia. Así que me fui al club a practicar magia. En la tarde llegan todos y en eso termino de practicar. Luego aparece el rey demonio junto a Greifia. En eso él saluda a Asiaya Xenobia y dice que habrá una reunión como me dijo Azazel en la academia. Un rato después nos retiramos. ¿Qué? Es el rey demonio. Él tiene plata de sobra para quedarse en un hotel, así que adiós evento de cama con él. Un día después me dirigía a la academia y cuando estoy llegando veo a ni más ni menos que al dragón blanco. Hay una cosa de él que me tiene intrigado. ¿Será ganoso? En eso pasa como en el anime. Él me presume números y llegan los chicos del clan y fin de la historia. En esa tarde. Entonces es así, yo doyisei. Sí, director. Se me va a hacer imposible como entenderá. Ya veo, bueno de todos modos eres un buen estudiante, sé que te las arreglarás. Gracias, director. En eso parto para mi casa. Al día siguiente era el evento de las clases abiertas, evento donde se convive con Rías y su familia. Pero no esta vez, a diferencia de Issei pervertido, el superior Issei tiene sus prioridades en orden y hay algo más importante que socializar incluso con el rey demonio. Eso es, pagar mis respetos a mis padres o bueno en este caso a los padres de Issei. Más le vale al Mikael S tenerlos en el cielo. La verdad es que este evento se puede bien bien saltar. Lo único rescatable de esto es que Gasper será liberado. Un día después, ¿por qué no me avisaste, Issei? Sabes mejor que nadie por qué. Lo sé y eso lo entiendo, pero debes saber que mi padre y mi hermano esperaban verte. Eso puede ser en otra ocasión Bouchou. Después de todo, no me iré para ningún lado. Pero no solo es eso Issei, también Serafal Leviatán esperaba verte. ¿Qué? ¿Qué quiere de mí la reina demonio? No tengo idea. H-M-M-M-M. Bueno eso ya no importa. Ahora Bouchou, ¿para qué nos llamó aparte de eso? Así, es para esto. En eso nos lleva hasta donde estaba Gasper. En eso libera el sello y se ve a Gasper. En eso Rías cuenta sobre Gasper y su habilidad de detener el tiempo. Ella le ordena salir pero él se niega. En eso yo me acerco y digo, hola pequeño. Verás, no eres el único que se siente mal, verás. Yo también tengo una Sacred Heart muy poderosa que hace que mi cuerpo tiemble con su poder. Pero sabes, la verdad es que no importa eso porque yo tengo en claro que es lo que voy a hacer. Puede que tu historia no haya tenido un principio muy feliz, pero no te convierte en quien eres. Somos lo que nosotros elegimos ser y siempre podemos elegir hacer lo que es correcto. Por eso pido que me prestes tu fuerza, Gasper. Está bien lo intentaré. Eso, esa es la actitud. Ahora que tal si comenzamos presentándonos debidamente. Está bien. Yo soy Yodou Issei. Gusto en conocerte Issei-senpai. Yo me llamo Gasper. Muy bien Gasper vamos a entrenar. Siiii. En eso me retiro con Gasper para la gran sorpresa de todos. En eso comienzo a entrenar a Gasper. No es efectivo pero de algo le va a servir. En eso apetece Azazel y dice lo mismo de la serie original. En eso nuestro entrenamiento sigue bajo los consejos de Azazel. Un día después estaba en la casa de Akeno para la llegada de Mikael. En eso brilla y me dice. Esta es la espada Ascalón. Es una espada matadragones. ¿Para qué me da una dragoneslayer? Es por hacer un buen trabajo en derrotar a Cocabiel. Por eso te la entrego a ti. La verdad es que quisiera hacerle unas preguntas pero creo que serán mejor en la reunión de facciones. Está bien Yodou Issei. Te doy mi palabra. Gracias señor Mikael. Nos vemos. En eso brilla y se va. En eso ocurre como en la serie original que le pregunto a Akeno. Oye Akeno, quería preguntarte algo que pasó en la batalla. Recuerdo que Cocabiel dijo algo de que tenías los poderes de un tal Barakiel. Así que, Akeno, ¿eres hija de un ángel caído? Es cierto, soy producto de la unión de una humana y un ángel caído. Barakiel es mi padre. En eso me cuenta sobre su trauma igual que en la serie original. Lamento haberte preguntado eso, Akeno. No te preocupes Issei. En eso saca sus alas. Soy de lo peor. Una mezcla mutada de demonio y ángel caído. De seguro no tienes buenos recuerdos de ellos, Issei. Ellos trataron de matarte a ti y a Asia y casi destruyen la ciudad y provocan otra guerra de facciones. De seguro tú los odias. Es cierto odio a esos malos sujetos. Pero yo no te odio a ti. No importa si la mayoría de ángeles caídos son así. Tú eres distinta, Akeno. Tu forma de ser es lo que te hace diferente de ellos. Eres buena, gentil y desprendes un aura de reconforte. Tú usas tu fuerza para ayudar a los demás. Así que no te preocupes, porque para mí, Akeno es Akeno. No importa lo que seas. Ahora si me disculpas me voy, debo preparar unas cosas. En eso me retiro rápidamente. En eso por el rabillo del ojo veo a una Akeno sonriendo. Y bueno, así es como básicamente me luzco con los eventos de la serie original. Justo como debe ser el superior Issei. Ahora los preparativos. Llegó la reunión de facciones. Estábamos entrando para atender la reunión. En eso veo a los líderes de facciones y logro distinguir como será Falme guiña el ojo. ¿Qué se supone que debo interpretar de eso? Bueno, no importa. En eso comienza la reunión con un resumen dado por Rías con una pantalla. Neso Azazel propone la paz de forma despreocupada, luego nos preguntan a nosotros los dragones celestiales. Tú, dragón blanco. ¿Qué es lo que eliges? Yo solo quiero pelear contra oponentes fuertes, por lo que voto por la paz. Ya veo después de todo incluso en la paz hay oponentes fuertes ahí afuera, ¿verdad? ¿Qué hay de ti dragón rojo? ¿Qué es lo que eliges? Yo elijo la paz. Mi elección no tiene mucho misterio. Solo quiero ser fuerte libremente. Buena elección. Por cierto, Diodo Issei. Tú querías preguntarme algo. Así es, gracias por recordarlo. Por supuesto. ¿Por qué exiliaron a Asia y Xenobia? En eso da la explicación de la serie original. Que Dios está muerto, que el sistema no funciona, bla bla bla. En eso yo me agarro de Rías y ocurre que se detiene el tiempo. En eso ocurre como en la serie original. Los magos atacan la academia. Rías y yo vamos a rescatar a Gasper. Que estaba apresado por magos con Koneko. En eso le tiro un frasco con mi sangre para que se la beba y así pueda escapar. Una vez acabamos con las magas, le pongo el brazalete de Azazel y nos vamos a pelear afuera. Lo siguiente que pasó fue que estábamos peleando contra los magos hasta que Gasper nos ayuda y este libera su poder que vuelve a la normalidad del tiempo. En eso Gasper se desmaya y nosotros acabamos con los magos que quedan. Una vez acabados. Ocurre la traición de Valí y la revelación de que era un miembro de la brigada del caos liderado por Ophys. En eso se revela que es descendiente mestizo del Lucifer original y que probablemente sea el dragón blanco más poderoso de la historia. En eso dice. Diodo Wisei. ¿Crees que tu destino es cruel? ¿A qué te refieres? Yo tengo sangre del mismo Lucifer y además tengo a uno de los dragones más poderosos conmigo, mientras que tú eres solo un demonio reencarnado pero sigues siendo un estudiante de segundo año. En pocas palabras no eres nada sin tu voz Tedgear. Me da risa, tanta risa que me da lastima. Se supone que nuestras Sacred Gears son rivales, pero la diferencia es como el cielo y la tierra. O quizá aún más. ¿Y qué con eso? Eso es lo que crees. Te convertirás en vengador. Mataré a tu familia. Si ellos mueren por alguien tan importante como yo sería un buen indicio para que fueras tras de mí. Sí, haré eso. Mis padres están muertos. Aún así, no dejaré que su memoria sea manchada por ti maldito. Wish Dragon, Balance Breaker. Mira al guión, su poder se multiplicó en un instante. Está usando la furia que siente para aumentar su poder, esa es la cualidad de un dragón. Entonces dices que su dominio sobre los dragones es mayor al mío. A pelear. Ascalón. Una dragón Slayer, eh. Recibiremos mucho daño si nos acierta. Entonces solo hay que evadirla. Muy lento, rojo, muy débil. Divide. Con que este es el poder del dragón blanco, Divide Dividing. Y sé y no te mueras. No te metas, Bouchou. Yo mismo acabaré con él. Ya veo, recuerdo que peleaste por tus amigos, ¿qué tal si los acabo a ellos primero? No lo creo, Dragon Shot. Por aquí maldito. Eso es enójate y entretenme más, Vido Wise. Mejor prueba mi espada, Santa Ascalón. Ah, 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 ah. Excelente rompiste mi sacred gear, por eso eres mi ri. No pudo terminar ya que salió humo en su herida. ¿Qué qué es esto? Hola, ah, ah, ah. ¿Qué no me oíste? Siente la furia de la Santa Ascalón. ¿Santa? Eso es, es una espada sagrada. Pero Ascalón es una espada matadragones. Dejen que se los explique. Yo solía ser un vigilante que luchaba contra el crimen en esta ciudad. En una de esas rondas encontré mi mayor botín, una espada sagrada. Así que lo que hice fue que cuando me dieron la espada Ascalón, yo uní mi espada sagrada con Ascalón para hacer una espada aún más poderosa. ¿Qué? ¿Qué tal se siente el filo de la Santa Ascalón ahí, palí? Maldito, ¿cómo hiciste eso? Se necesitan varios meses de alquimia para lograr fusionar esas espadas. Pues yo convertí esos meses en un instante, solo necesité un yunque. Si eso te gustó, entonces mira esto. Bost, 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 bost. En eso me lanzo a atacarlo y cuando mi dedo lo toca en eso digo. Parashock por 12. Ah, 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 ah. Balí quedó inmóvil. ¿Qué sucede lagartija canosa, te quedaste inmóvil? Maldito, deja de burlarte de mí. Veamos cómo superas mi velocidad. Oh, admito que tu velocidad sería un problema, problema que ya superé. En eso unas llamas me envuelven y me teletransporto justo detrás de Balí dándole una patada que lo envía al suelo. Gracias Scorpion. Dije en mi mente. Maldito, ¿por qué no peleas como hombre sin trucos baratos? Oh, será un placer. En eso comienza un intercambio de golpes que rápidamente se tornó a mi favor. Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata. Golpes y rasguños inundaban a Balí. Pero, ¿qué es esto? Oh, nada en especial, solo es mi estilo de pelea. Lo llamo puño diabólico rompecráneos. ¿Qué sucede Dargón Blanco, ahora te arrepientes de haberme provocado? Dime cuál era el brillante plan. Venir, anunciar tu traición, pelear conmigo y luego marcharte como si nada. Así no es como el mundo funciona. Tienes grandes poderes pero también grandes debilidades. En eso le doy un cabezazo y uso la teletransportación para darle una patada en su nuca quedándose inconsciente. Bueno creo que mi parte en esta batalla acabó. Ahora a esperar que Bicou se lo lleve. Voy caminando lentamente hasta que oigo unas voces saliendo de la armadura de Bali y que dice la palabra que no debería escuchar. Juggernaudribe. En eso Bali aparece como un dragón blanco gigantesco. Espera esto no estaba en la historia original pero que pasa con la intervención de Bicou. En eso recibo un zalpaso que me envía a volar yo trato de recuperarme en el aire pero el daño me lo impedía. Y se... Gritaron todos. Luego de eso me trato de poner de pie pero el dragón blanco me muerde mi cuerpo y me agita y dice. Ahora que se siente, ser el que no tiene oportunidad de ganar, maldito. En eso me teletraporto y le doy una patada que no le hace nada. Compañero, es inútil. Dijo Drake. El de alguna forma está controlando el Juggernaudribe a voluntad. Moriremos si no huimos. No Drake. No puedo irme como un cobarde, sé que puedo vencerlo. Compañero, usa la razón. Iseikun, debemos irnos esto es muy peligroso. Gritaron los chicos. De acuerdo esto no estaba en mis planes. ¿Cómo venzo a Bali en Juggernaudribe? Necesito la reina verdadera. ¿Pero cómo obtenerla? Necesito más HMMM. Poder, técnicas, velocidad, estrategia. ¿Qué es? No sé cómo vencerlo. En eso veo que Bali dice. Aaaaah, albión. ¿Qué pasa? Traté de advertirte lo Bali. Controlar el Juggernaud en ese estado en el que estabas es peligroso. Ahora estás fuera de control. Ah, quizá eso pueda servir a mi favor. Pero en eso recibo un colectazo que me manda a volar y rompe gran parte de mi armadura. Esto está empeorando y ahora estoy mal herido. ¿Qué debo hacer? En eso el dragón blanco prepara un ataque que se llama dragón resplandeciente. Este sería mi fin. Estaba claro. Pero en eso algo rompe la barrera y se pone en medio del ataque y de mí. Eso crea una gran explosión. En cuanto se acabó pude ver que seguía vivo, ¿pero cómo? En cuanto se dispersó el un móvil lo que me horrorizó. Era Kribi malherido. Nooooooo. ¿Pero qué has hecho? Sentí una gran cantidad de poder desde donde estaba y fui a ver qué pasaba. Me alegro de haber llegado a tiempo. Kribi, ven, vamos para que Asia te cure. No lo creo, amo. Habilidad especial, compañero del héroe. Me permite tener el poder de un dios, pero a cambio de eso me deja sin vitalidad. En pocas palabras, mi muerte es inevitable. No, nooooooo. ¿Por qué lo hiciste? No es obvio para poder salvarte. Pero yo solo soy un tonto que se deja llevar por su ego, gracias a eso tuviste que perder tu vida. Amo, no yo desamo. Tú lograste cumplir mi sueño. Me volviste más fuerte, como lo prometiste. No, yo no te he enseñado nada, aún no te he enseñado todo lo que sé. Amo, sigue siendo fuerte, sigue siendo invencible. Sigue siendo superior. Lo haré. Mientras tanto quédate junto a mí y estaré contigo hasta el final. Oh, no exactamente, primero debo cumplir con mi propio destino. Consideralo mi agradecimiento. En eso una luz se produce y cuando se desvanece el cuerpo de Krivi ya no estaba. En eso aparecen mis évil pices y se ve que brillan y se vuelven de nuevo hacia mí. Tú sacrificaste tu vida, por mí. No te voy a fallar. Mi querido Krivi. Seré tu vengador. En eso cierro los ojos y voy a las profundidades de la sacred gear. En eso veo a los anteriores portadores de la boasted gear que me decían sin parar, activa el juggernaut drive. Pero en eso les digo, cállense. Es hora de que el dragón rojo vaya por una nueva dirección, así que todos síganme. Así es amo, demuestrales yo te ayudaré. En eso comienzo a decir el nuevo cántico. Yo, que estoy a punto de despertar, soy el Sekir Yute y que ha descartado los principios de la dominación. Yo recorreré el camino de la justicia portando los sueños y la esperanza indestructible. Yo seré el emperador del dragón carmesí. Y les prometo a todos ustedes. Yo les mostraré el futuro que brilla en la verdadera luz carmesí. En eso un brillo ciega a todos y se me ve con la transformación de reina verdadera. En eso comienza la batalla. Sonic, Nick Ghost. Solid Impacto Ghost. Así era el intercambio de puños. En eso dice divide pero yo uso la teletransportación de Scorpion y me pongo detrás del y le doy un golpe que agrieta su armadura y lo manda a estrellarse. En eso Dray dice. Compañero, tu cuerpo no está acostumbrado a los poderes de la reina. Date prisa o el balance breaker se acabará. Entendido, Dray. Acabaré contigo en el siguiente ataque. Rúguía el dragón blanco. En eso dice Alf Dimension. Pero yo lo esquivo con la teletransportación y me posiciono en su espalda y en eso digo, Santa Ascalón. Blade. Boss, 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 Boss. Doy un tajo que le corta las alas y la cola. Cuando peleas con un dragón, lo que quieres son las colas y las alas, un dragón que no vuela, es un dragón muerto. Grito el dragón blanco y como bonus aquí va mi movimiento final, Crissom Blaster. Fanglastobost. Fuego. En eso se genera una explosión. Después de que se disperse el humo, se ve a Valí en su forma humana tendido en el suelo. En eso mi reina verdadera se desactiva y se ve me ve en mi forma base. De repente aparece un sujeto vestido de guerrero. Ese era Bicou. Saludos dragón rojo. Yo soy Bicou. Si no te molestas, me lo llevo. Bueno fue un gusto saludarte, dragón rojo. En eso se va. Tiempo después se ve como el tratado de facciones fue un éxito. Como en la serie original le pedí a Mikael que le permita a Shenobi a Yashia rezar de nuevo. Ya terminado me voy del sitio, no quería ver a nadie. La verdad es que ya sé que es lo que va a pasar, por lo que también sé que eso tiene sus beneficios que tanto quería, pero por alguna razón, no estoy nada emocionado. ¿Por qué será? No pude seguir pensando por qué pero siento que me agarran el brazo. ¿Quién será? Rías, Akeno, Asia, Shenobia, Koneko. Para mi sorpresa, era Seraphal. Espera que hace la reina demonio aquí conmigo. Esto no estaba en la serie. Saludos, dragón rojo chan. Ah, hola, reina demonio. ¿Necesita algo de mí? Solo quería agradecerte de muchas cosas. Una es que salvaste a Rías-chan de Razer Fenix y también por proteger a mi zona chan de Coca-Biel, sin mencionar por habernos salvado del dragón blanco. Por eso yo y Sirchez-chan vamos a hacer lo posible para que tengas tu ascenso a la clase alta pronto, aunque con lo que has logrado, los altos mandos no deberían tener más excusas. Ah, bueno, pues, gracias. Por cierto, lamento mucho la muerte de tus padres y de tu familiar. La verdad es que me hubiera gustado ayudarte. Pero mi posición me impide muchas cosas. Espero que esto al menos te sirva de algo. En eso ella me abraza. Yo me sorprendí de eso. Buena suerte, dragón rojo chan. En eso ella se va corriendo, sonrojada. Ok, no, estoy imaginado cosas, Seraphal no se enamora de nadie. Mejor me voy a casa. En eso uso la teletransportación y me voy a casa. Ese es el fin de un largo día. Si les gustó el video, no olviden darle like, y suscribirse para más contenido así.